¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días aquí desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Agradezco mucho la oportunidad una vez más de que me permita llegar hasta usted en cualquiera de los dispositivos inteligentes que seguramente están a su alcance. Este es un programa más de elecciones 2021 aquí en Cancún, Quintana Roo, pues está llevando a efecto como en los 11 municipios de Quintana Roo, pues un proceso electoral donde se va a cambiar al presidente municipal y pues bueno, en este inter de días de supuestos descansos entre aspirantes a la presidencia municipal lo único que podemos hablar por ahora es qué es lo que representó el registro de los candidatos, cómo conforman su planilla y por qué. Y ya tuve aquí algunos invitados anteriormente. Ahora tengo nuevamente, digo nuevamente porque es la segunda vez que nos visita, aunque esta vez después de su registro, a Jorge Rodríguez Méndez. Él es el candidato del Partido Revolucional Institucional para la presidencia municipal de Cancún en el municipio de Benito Juárez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Jonathan. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Oye, fue un registro pues muy animado, ¿no? Realmente has logrado converger, creo que es la palabra correcta entre toda la militancia, los liderazgos de los priistas para que te acompañen en esta aventura, esta lucha electoral que vas a tener. Así es, Jonathan. Primero que nada creo que es un honor para mí el que mi partido, del cual milito desde 1998, me haya postulado para la presidencia municipal de la ciudad que amo y en la que quiero vivir el resto de mis días. Sí, fue un registro de hecho sorpresivo para mí porque la verdad es que por disposiciones del INECRO y por el tema del COVID nos habían pedido no convocar a nadie para este evento y nosotros pues siendo siempre muy respetuosos de las normas y las leyes que nos piden las autoridades, nosotros pues no hicimos el típico llamado, la cargada que normalmente se manejaba en el PRI, no convocamos y sin embargo por voluntad propia, porque así lo tengo que decir, llegó un contingente de gente, apoyarnos, hubo porras, todo y la verdad para mí sí fue sorpresivo. O sea, en el PRI sí se supo a qué horas te ibas a registrar. Sí, claro. ¿Qué fue el 7 de marzo? El 7, el domingo 7 de marzo a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, o sea, en el PRI se habían dicho a los líderes de sus sectores y organizaciones a qué horas te ibas a registrar y de manera natural llegaron los militantes. Esto es muy difícil creerlo porque tú sabes, las prácticas políticas establecen que siempre hay una convocatoria y hay acarreados. Así es, es correcto. Sin embargo, como le he venido diciendo a mucha gente, este es un PRI diferente, no hablemos de nuevo PRI, no hablemos de viejo PRI, es un PRI diferente que queremos hacer las cosas de forma diferente. Creo que era importante que nuestra militancia estuviera enterada del evento, ya que son nuestra fundación para la campaña. Pues sin embargo, te digo, siendo respetuosos de las normas que nos marcó el INECRO, no se hizo la convocatoria. Y sí fue una reunión de manera natural y espontánea. ¿Tú elegiste tu planilla? La elegimos junto con el partido. Con el dirigente municipal. Con el dirigente municipal y con mi dirigente estatal. Los tres participamos en ello y mi planilla está conformada, no sé si, bueno, seguramente ya lo has leído. Sí, bueno, ya lo sabemos, pero bueno, nuestro auditorio necesita saberlo. Sí, claro. Por ejemplo, tengo mi compañera de fórmulas. Bueno, antes de que digas los nombres, ¿cuál fue el criterio que tú pusiste sobre la mesa ante esto? Dice que son tres los que eligieron la planilla. Ante estos dos personajes, la dirigente estatal y el dirigente municipal del PRI, ¿cuál fue tu criterio que de alguna manera pusiste sobre la mesa para que se seleccionara a quién iba a acompañarte en la planilla? Fueron dos cosas que yo nada más pedí. Una, que no hiciéramos un refrito de las fórmulas del pasado. Fue lo primero que pedí. Y lo segundo es que se viera una planilla diferente. A ver, ¿qué significa para ti un refrito de las fórmulas del pasado? Repetir caras tal vez que ya no tuvieran cierta, ¿cómo se dice? No tengo la palabra. ¿Legitimidad? Tal vez. ¿Aceptación? Aceptación, aceptación, aceptación más que nada. Entonces, nosotros nos fuimos por caras comprobadas, con experiencia y que pedía también que se les diera la oportunidad a muchas personas que han estado trabajando en el partido por años y que lo correcto sería darle ese espacio para que ya empiecen ellos a figurar igual. O sea, en términos técnicos, ¿hubo un filtro anticorrupción? No anticorrupción, más bien PRO PRI y LEALTAD PRI. Y a la ciudadanía. O sea, gente con vocación de servicio a la ciudadanía. Lo importante era la ideología y la lealtad a los principios básicos del PRI, ¿no? Del partido y sobre todo que tuvieran en su expediente actos comprobados de servicio al pueblo. Muy bien. Que hubieran hecho ya sea por medio de sociedad civil, asociaciones, como fuera, que trabajaran directamente con la ciudadanía y que les aporten algo. ¿Tu suplente quién es? El maestro Alonso Alonso Rodríguez. Ah, Alonso Alonso fue contralor municipal, tiene una trayectoria pues muy grande dentro del PRI también. Así es. Ha sido operador de muchas elecciones dentro del PRI. Es correcto. ¿Cómo no? Sí, 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 es conocido. Él es mi suplente, creo que... Dijo que primero muerto que quitarse el bigote, además. Es correcto, es correcto. No, y no solo eso. Tú, Jonathan, sé que eres también un estudioso de la historia. Una de las cosas que yo siempre conversaba es que en toda sociedad, en todo momento de la historia, en los pueblos se conformaban los gobernantes de la gente con experiencia y la juventud, que era lo que impulsaba el dinamismo a veces o el ritmo de los gobiernos. Entonces nosotros eso buscamos, nos fuimos un poquito, nos vimos un poquito más estudiosos del tema. Entonces buscamos amalgamar eso, experiencia con dinamismo y juventud. ¿Cómo no? Berenice Polanco va como síndico. Síndico. Ella no es una periodista recalcitrante, su papá sí lo fue. Sí lo es. ¿Sí lo es? Sí lo es. Me gustaría que un día la entrevistes para que veas qué tan de hueso rojo es. Me refiero, yo tengo entendido que ella fue regidora por otro partido. En algún momento de su vida. Ah, en eso me baso. Sí. Tal vez las circunstancias, tú sabes que la política es de tiempos y circunstancias. Claro. Y así se le habrán dado, pero yo sí te puedo garantizar que Berenice... Fíjate que es muy curioso. Eso que dices es muy interesante porque además es algo del siglo XXI. Ya la política no se hace con un término de colores, sino con una circunstancia. Es decir, aquel político que tiene ciertas cualidades y que los partidos lo ven como un puntal para ganar una elección, lo promueven. Así es. Y son cosas que le han criticado a muchos políticos en lo general, ¿no? Bueno, una de ellas, Maribel Villegas, por ejemplo, que ha saltado de partido en partido. Pero bueno, ya sé que tú no puedes decir nada de otros. Aparte, Mari es una gran amiga, excompañera de la universidad, de hecho. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira qué bien. Sí. Eso no lo sabía. Sí, estudiamos en la universidad. Y ahí van a otro salón, pero somos casi de la misma generación. Excelente. Muy bien. Pues bueno, ¿y qué? Después de Berenice sigue primer regidor. Primer regidor es Rubén Traviño. ¿Cómo no? ¿El que es el actual presidente del PRI? El actual presidente del PRI. Segundo es Maricruz Alaniz. ¿Cómo no? Que ella ya fue regidora, por cierto. Sí, ya fue regidora, líder setemista, mujer de gran experiencia. Tengo al maestro de Noel Pérez. Como Noel, exsecretario del trabajo en Quintana Roo, federal, no local, federal, y exdirigente del Frente Juvenil también. Así es. Tengo a la maestra Fanny Cárdenas, tengo a la maestra Genoveva Cetina. Puro cuadro conocido. Sí. Tengo al doctor Frank Mendiola. ¿Cómo no? Gran amigo igual. Que estuvo en el DIF muchos años. Así es, con experiencia. Con experiencia. Y traemos dos jóvenes, Sofía y Ángel, igual que Ángel. Ellos son de los nuevos cuadros. Son de los nuevos cuadros. Bueno, Angelito, de hecho, no es tan nuevo cuadro, es un muchacho que entró al PRI. Imagínate, empezó desde el nivel base del activismo. De las juventudes. A los 14 años. Ah, qué bien. A los 14 años. Y ahorita, a los 29 años, después de que vimos su expediente, dijimos, este muchacho tiene que subir. Es un momento. Ya pasó por todo. Entonces, es momento que ya se suba. Y tenemos, bueno, la maestra Fanny Cárdenas, una impulsora de la cultura increíblemente. Era para nosotros muy importante meter el tema de la cultura. De hecho, el 19 de abril, cuando vean nuestro plan de trabajo, se van a dar cuenta que tanto el deporte, la cultura, junto con la obra pública, están ahí hasta arriba. Es muy importante decir esto. Sí, es lo que te comentaba. Y ahora buscábamos algo diferente. Y ahora buscábamos experiencia, dinamismo y, te digo, en el expediente que tuvieran el tema de haber servido de alguna manera a la comunidad. Y de cada uno de ellos, si yo te traigo sus expedientes, vas a ver en algún apartado que han servido independientemente del partido, han buscado algún beneficio para la comunidad. Incluso me acuerdo perfectamente que antes hasta decían, a ver, este sindicato representa 10 mil votos y este 5 mil, ah, pues a este le damos la primera y a este le damos la segunda. Y así elegían, de verdad. Y creo que algunos partidos todavía lo deben estar haciendo así. Eso ha cambiado en el PRI. Estamos cambiándolo, estamos trabajando en el PRI. Y eso quizás la gente no lo sabe. No lo sabe, pero lo vamos a ir informando poco a poco. Y se están dando cuenta. Pues es muy interesante poder entender al nuevo PRI, porque es muy complicado, ¿no? O sea... Yo hasta hay días que todavía no lo entiendo todavía. Pero estamos haciendo uno... Mucha gente, Jonathan, cree que los cambios solamente se pueden dar desde fuera. Y no es cierto. También desde adentro hay que estar para buscar, provocar y que se desencadene un movimiento de cambio dentro de las instituciones. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Ah, tú no dormías, ¿verdad? No, no. Te digo, mis hijos, eso es una de las razones por las cuales estoy en esto. Bueno, como tú bien conoces a mi papá. ¿Cómo no? Mi papá ha sido un ejemplo. Y yo creo que no hay mejor legado que pueda dar que el de servicio. Que vean mis hijos que quiero hacer un cambio por la ciudadanía. Que quiero un lugar mejor para ellos. Y sobre todo, para mí no habría honor más grande que el día de mañana alguno de mis hijos dijera quiero seguir el ejemplo de mi abuelo y mi papá, sirviendo a mi comunidad, a mi ciudad, y hacer un cambio por el bien de ellos. Pues bien, hay muchos temas que tocar, pero no se pueden tocar en este impas que hay de electoral. Ya te estaremos invitando nuevamente, Jorge Rodríguez Méndez, para que participes en este tipo de programas que abrimos aquí en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Y por ahora, pues bueno, ya no podemos hablar más. Así es. Te agradezco mucho la visita que has aceptado venir, como han aceptado otros candidatos y como invitamos a todos los candidatos que quieran venir a hablar precisamente de esto que se puede hablar por ahora y después, a partir del 19 de abril, que es cuando empiezan las campañas, entonces sí, vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar, vamos a debatir incluso, que es algo de las dinámicas que quiere implementar aquí, debatir con los candidatos para saber si realmente lo que proponen lo pueden realizar. Porque una de las tónicas precisamente en un proceso electoral es que se proponen muchas cosas y la gran mayoría no se cumplen porque fueron propuestas al vacío, es decir, nunca pensaron que no se podían realizar. Y espero no sea tu caso porque sí te voy a debatir duro. No, te repito, nosotros tenemos un gran equipo que se está estudiando el cómo, cuándo y dónde. Y con experiencia, Berenice Polanco es muy buena abogada también. Invítala. Vamos a invitar también a gente de las planillas de los diferentes partidos políticos. Aquí lo importante es darle voz a todos y tratar de desenmascarar a aquellos que nos están mintiendo a los ciudadanos. Así es. Ese es mi trabajo. Está bien. Y te aguantas, ¿eh? Yo me aguanto. No tengo nada que esconder, así que soy feliz viniendo. Muy bien, Jorge. Jorge Rodríguez Méndez, candidato del PRI a la presidencia municipal de Cancún. Con Edito Juárez, de Cancún, en la ciudad de Cancún. Y pues gracias nuevamente a usted por permitirme llegar hasta donde nos está viendo. Hasta la próxima.